Mirá, es la segunda vez que vengo, pero la primera vez que vine era porque jugaba al básquet en esquina corriente y vinimos de pasada a jugar, pero ahora conociendo un poco más, disfrutando más de ver la costa y eso. Así que re contento, conociendo más los chicos, los otros clubes. Gran cantidad de chicos hoy para el campus. Sí, hay mucha cantidad, la cantidad justa para poder entrar al bárbaro, pues también no podemos expandernos más, máximo 70 por el tema de que tenemos una cancha que se hace doble y la idea es que también ellos participen la mayor cantidad de veces posible. ¿De qué se trata en sí el campus? Primero se trata de poder entender cuál es la mejor posibilidad física para una técnica y después que las técnicas sean las correctas para que ellos puedan seguir avanzando en otras situaciones y en otras técnicas a futuro, porque mucho de lo que es driblar en el mismo espacio o proteger pelota sin andar usando la mano libre, sino tratando de tener una técnica correcta de guardar la pelota con el flote, dominar ritmo del cuerpo, dominar nada, que la parte física no perjudique el mismo manejo y todas esas cosas que hacen que eleven más el nivel con cosas simples. La última, ¿qué significará también para los chicos esta clínica también? La verdad que tiene que significar mucho de acuerdo a cómo ellos lo tomen y también en sus casas anotando todo ejercicio, todos estos tips y hacer amigos nuevos, así que espectacular experiencia. La última, ¿se mira algún jugador aquí para, por qué no, proyectar para algún que otro club? La verdad ni idea, nosotros nos encargamos de enseñar nada más. Sí, sí, la verdad que sí, felices de la vida, la verdad, muchos chicos por hacer la primera vez, orgullosos de esto que está pasando acá, que realmente es solo para los chicos, para que ellos sigan progresando. Comentanos un poco cómo se dio esta iniciativa para que lleguen. Se dio porque somos tres mamás que estamos un poco, o sea, no que estamos locas, pero que queremos realmente mejorar todo, que mejore un poco más todo y que los chicos me parece que acá ya se merecen algo distinto, algo diferente. Y como salía muy caro mandar a nuestros hijos para Mar del Plata, decidimos traerlo, hacer un esfuerzo entre todos y con la ayuda de mucha gente, que la verdad nos ayudó muchísima gente, poder concretar esto. ¿Qué buscan ustedes de parte de la subcomisión con esta clínica, con este campus? Y nosotros, que los chicos vean que hay algo, que podemos seguir mejorando, o sea, que ya se ha mejorado mucho, la provincia ha mejorado y que podemos seguir más y que podemos salir de acá y estamos bien, que entiendan todos los chicos que esto realmente es algo que necesitamos para mejorar, para seguir mejorando. Bueno, van a ser tres días de puro entrenamiento aquí en el Mitre. No, no, vos estás viendo que realmente son intensos, es espectacular. La verdad, yo es la primera vez que veo y es muy intenso. También me contabas que vino gente de la provincia y de afuera de la provincia también. Sí, vino mucha gente, vinieron de Ciudad del Este, vinieron de Colonias Unidas, de Corrientes, de Formosa, de Chaco, de todos lados vinieron. La verdad que súper agradecida. ¿El mensaje, las expectativas para que los chicos, después de esta clínica, qué pensás que van a opinar? No, yo creo que van a quedar, ya están vos con lo que hablás ahora, te dice, wow, cómo es otra cosa realmente. Yo creo que esto es para seguir mejorando justamente, para que ellos vean que se puede seguir mejorando y para que el año que viene lo volvamos a traer. No, 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 no.